No me mires cuando cruces por la acera de mi calle No me mires cuando pases por esta calle sin luces Mírame cuando la luna se asoma por la ventana Y te dejas abrazar acostada aquí en mi almohada No me mires cuando cruces al reloj decir que es tarde No te escondas, no te marches